No, no, que no, que no, que no, yo no voy al trabajo. No, no, que no, y es que me importa muy poco que digan que estoy loco, y es que este burro es mortal. Platénguez, no te quejes, que al menos tienes trabajo. ¿Qué pasa? Dices que cobras muy poco, pues jódete como tonto, cualquier corresponde a la cura. No te puedo quejar, no corro sé que es mortal. A corrar, a buscar, mi curro sí que es corral. No, que no, que yo he quitado de pensión. No, que no, que ya no aguanto mi jefe, que todo me lo agradece con una puta pata. No, que no, que ya no aguanto mi jefe. No, que ya no aguanto mi jefe. No, que no aguanto mi jefe. No, que ya 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 no aguanto mi jefe. Gracias por ver el video.